Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby, aquí les tengo esta tirada, vamos a ver qué les quieren decir las cartas, vamos a ver, gracias, gracias, gracias. Hace rato los videos que grabé creo que uno tenía mal audio, no sé si los demás, eso es para la madre, los grabé derecho a otra uña, la segunda uña que se me rompe hoy, valiendo madre. Creo que un video tenía el audio mal, ojalá y los demás no lo tengan, lo grabé derecho a YouTube, así es que bueno, este ya está en el celular, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ok, so tenemos, so hay alguien, bueno, alguien que no está juzgándote ya, ok, alguien cambió su manera de pensar hacia ti, ok, ya no estás en contacto con esta persona, pero esta es una persona que es muy egocéntrica, nada más se preocupa por él o por ella misma, esta persona no es muy empática y no le gusta ayudar a los demás, ok, esta persona no es nada honesta, ok. Bueno, imagínate, ya no estás siendo juzgado o juzgada por una persona que no es honesta, vaya, ok, esta persona tiene muchas preocupaciones, ok, por algo que te juzgó en el pasado o algo que dijo, habló de ti en el pasado, ok. Esta persona, creo que en un momento estaba en negación de quien tú eres, lo que haces o lo que sea, ok, y simplemente te juzgaba, hablaba, hacía por alguna pendeja razón. Ok, esta persona mira que eres un ser libre, que tú haces lo que quieres, cuando quieres, como quieres y que tu felicidad pues la creas tú mismo, tú misma, ok, esta persona es una persona que está llena de orgullo, ok, esta persona. Vamos a ver, vamos a ver, esta persona ya tiene tiempo, ok, como en tu contra y esta persona está como idiotizada, ok, al mirar cómo has cambiado o cómo te has transformado o quién realmente es. Eres, esta persona es alguien que quería tener poder sobre ti o poder sobre cómo otras personas te miraban a ti, lo que pensaban de ti, quería hacerte parecer más chiquita, más chiquito, quería verse más grande que tú, eso hablaba mierda de ti, ok. Ok, esta persona y a los que les habló de ti, ok, lo único que ven es que estás contento, contenta, feliz, estás comiendo bien, ¿verdad? Estás bien. Tú estás en lo tuyo, estás creando tu felicidad, estás trabajando por tu felicidad, estás trabajando por tu comida, a huevo. No, esta persona era lo que se negaba a ver, se negaba a ver quién tú realmente eres por alguna razón y a la gente le andaba diciendo que eras una persona loca, que tenías problemas mentales, que no sabías de lo que hablabas, que eras una persona falsa, que eras una persona que hacías drogas, que eras una persona, o sea, dijo lo peor y más bajo de ti, por sus huevos nada más, porque eso pensaba y así tenía que ser porque eso pensaba y alucinar a esta gente pendejete. Esta persona ahora está buscando un mujer donde esconderse, no sabe qué hacer, está metido, metida en su cabeza por toda la mierda que habló de ti y resulta que no eras nada de eso. Uh, pues pobre, tú estás creando, estás manifestando, estás logrando cosas y tus ancestros, mira, bien presentes, cuidando a su niño, a su niña, ok. Tus ancestros están ahí, esta persona creo que, mira, tú eres una persona muy madura, ok, cada día creces más, cada día haces más, cada día se te nota más quién realmente eres. Mira, eres una persona llena de paz, armonía, tú no tienes problemas, estás en lo tuyo, otra vez tus ancestros protegiendo, mira, protegen tus manifestaciones, protegen, protegen tu negocio, protegen tu trabajo, te protegen a ti, protegen que sigas creciendo y evolucionando, protegen tu armonía, están muy presentes aquí tus ancestros. Ellos están protegiendo todo lo que estás haciendo. Esta persona ahora no sabe ni dónde esconderse, ok, porque quizás ya fue expuesta, expuesto, quizás ya, ya le están cuestionando y ya como que le han cerrado muchas puertas por esta razón. Quizás esta persona, a todo el mundo que le hablaba de ti, hablaba tan mal de ti y varias de esas personas colaboraron con esta persona para hacerte, no sé, para dañarte de alguna manera, dañar tu imagen, tu reputación, para mentirles a la gente de quién tú realmente eres. Pero tú eres fruta prohibida para esta gente, para empezar ni pudieron hacerte nada ni tocarte. Y creo que de lo que hablaron ni siquiera sabes. Y si sabes, te valió madre que hablen. Es como cuando me dicen a mí, ay, Gaby, escuché esto de ti y les digo, vete a escucharlo otra vez, córrele, vete a detener otra vez, córrele, go have fun, córrele, diviértete ahí hablando de mí. Porque si hablaron de mí y no me defendiste es porque tú también estabas ahí, ¿me entiendes? So, yeah, hello. Porque una persona, cuando hablan de alguien, la gente se indigna. Si hablan de alguien en mi presencia de Gaby, que no es cierto, yo si les digo, eso no es cierto, yo hablo. ¿Por qué me voy a quedar callada? Pero hay gente que se une y cuando te hablan te lo dicen como con sí misma. Chinguen a su madre juntos, todos y de la mano. So, esta gente ni siquiera pudo mirarte y tocarte nada. ¿Por qué? Porque tú eres una en un millón. Ellos todos son iguales, puro pinche gato a la verga. ¿Y tú? Eres uno en un millón. ¿Tantos en contra de uno? ¿Y tú sigues feliz? ¿Sigues evolucionando, creciendo, logrando? Te vale cacahuate a ti. No sabían cuánta protección tenías, ¿ok? O no creían en esas cosas más bien. No creían que tú estabas espiritualmente protegido o protegida. No sé cómo te mires o cómo te juzguen o por qué te critican. Pero esta persona solo asumió basado a lo que ve. No indagó, no preguntó, nada. Nomás dijo, esta es este, este, esto es esto, esto y esto y esto porque digo yo. No es por mis huevos. Pero nope. Sorpresas. Da la vida, la vida da sorpresas. Mira, esta persona quería minimizarte tanto. Tanto, tanto, tanto. Quería verte. Quería que te vieran de cierta manera como que no eras absolutamente nada. Yo creo que aquí hasta había como apuestas de cierta manera. Un grupo de personas apostando en hacer algo en contra de ti. A ver quién podía, a ver quién ganaba, a ver quién esto. Si esta persona dijo que eras una puta, una prostituta o que te metías con cualquiera, siendo hombre o mujer, no importa, de seguro hasta andaban apostando a ver quién se metía contigo. ¿Y sabes con quién te metiste? Con nadie. Quedaron como pendejos todos. Porque hay estándares también. ¿Ok? Ya. Basura es basura y uno la reconoce como a tres millas de distancia. Mira, estaban como perros. Como perros ahí esperando que te pasara algo. Hambrientos. A ver a quién le decías que te pendeja. Esta gente hacía rituales de sangre y todo el pedo, ¿eh? Te hicieron rituales para que te pusieras feo o fea. ¡De pendeja! También estúpidos. ¡Ay, no! También babosos. Vinches cucarachos de la vida. La gente que hace brujería son cucarachos, acuérdense. So, y lo único que hicieron fue abrirte puertas con más opciones. Esta persona no entiende qué fue lo que pasó. ¿Por qué no pudo acabar contigo? Mira. A ellos todos se les está yendo la mierda. A todos. Todo. ¿Ok? Esta gente creo que... hicieron las cosas mal. Esa persona se está lamentando las pérdidas que ha tenido. Ha quedado en ridículo. De tanta gente que tenía alborotada, solo le queda como un pinche gato. Dos gatos. No solo perdieron tiempo, perdieron dinero y quedaron como pendejos todos. Se han peleado. Se han traicionado el uno con el otro. Las cosas le salieron al revés. Las cosas no le salieron bien. Andan valiendo R a todos. Están confundidos. No saben qué pasó. No entienden cómo te está yendo bien. Y ahora a ellos les está yendo a sus por culeros. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que...? Yo no entiendo por qué la gente mala cuando les pasa algo malo dicen... Ay, Dios mío. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasa esto? Pues por culeros. A la gente buena no le pasa nada. Nos pasa cuando nos hace la gente culera. Pero de otra manera no pasa nada. Esta gente es muy traicionera. Muy traicionera. Entre ellos mismos se traicionan. Lo que querían era... Ok. Tenían envidia de tu estabilidad. Esta persona que agarró este grupo de gatos tenía celos a tu... A tu estabilidad económica. Esta persona anduvo hablando a diestra y siniestra de ti diciendo que eras... Quizás dijo que eras una prostituta, te digo. Ok. O prostituto. También existen los hombres prostitutos. Dijo que eras una prostituta que tu dinero era sucio. Ok. Esta persona la conoces. Esta persona es la que es una prostituta. Esta energía del caballero de bastos es una persona piruja. Que va y que viene. Que no está en un solo lugar. Que se mete con los papás de sus hijos o las mamás de sus hijas todavía. Con uno y con otro y con el vato. Esta persona quiere que las cosas se le calmen. Ok. Está muy a la defensiva esta persona. Porque ya todos vieron que tú eres una emperatriz. Te la pasas trabajando. Te la pasas metida o metido en tus proyectos. En tu casa trabajando. En tu trabajo. Eres una persona bastante amable. Es una persona llena de amor. Das amor incondicional al mundo. No mame. Sabes que todo esto fue por un pinche vato. O una vieja. Para hacerte quedar mal con un hombre. Si eres mujer. Para hacerte quedar mal con una persona que quiere estar contigo. Que estaba contigo. Este pendejo les creyó. Igual si eres hombre o mujer. Voltea la cosa. Todo por un pito. Pero bueno. Unos te perdieron por hocicones. Y otros te perdieron por pendejos. Pues ni modo. Así es la vida ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Pues sigue brillando. Sigue andando. Sigue echándole un chingo de ganas. Esta gente. La gente envidiosa y celosa siempre va a existir. A mí no podemos hacer nada. Mira. Así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Más que ignorar. 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 Y pues nomás pedirle a Dios que nos cuide y nos proteja. No podemos hacer más. ¿Ok? Ahí nos vemos.